Los hijos e hijas de diversos personajes del espectáculo brillan al grado de llegar a opacar la imagen de sus progenitores, un ejemplo de ello es Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien ha ganado fama gracias a las sexys instantáneas que comparte en redes sociales. Frida no solo conquista a sus fervientes fans con las candentes postales que publica, sino con vídeos cortos en los que sus encantos lucen bajo entalladas y diminutas prendas. Hoy la joven, de 26 años, subió un clip que dejó con la boca abierta a sus más de 500.000 seguidores en la red social de la camarita. En el vídeo se observa a Frida portando perfectamente un diminuto bikini de dos piezas, la tanga es color melocotón el brasier, blanco. La hija de la reina del rock parece divertirse en alguna playa, incluso en un momento da un giro ante la cámara que finaliza con un divertido brinco. Lo que más resalta en el cachondo clip son sus asentaderas que lucen más grandes gracias a la rutina de ejercicio a las que somete a su cuerpo. Frida es una chica muy disciplinada y aunque no figura en el medio del espectáculo, es una joven muy talentosa, pues ha brillado por ella misma gracias a su trabajo como choc de ejercicio. La hija de la Guzmán se ha convertido en una instagramer que gusta de compartir experiencias que sirven de inspiración para miles de seguidores en el mundo fit. En su cuenta también publica momentos personales como viajes y algunas experiencias junto a amigos, así como recomendaciones de lugares para visitar. Con información de la neta noticias e instagram, arroba y Frida, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments